pues que lo que el foto es la para tuya es exclusivo para el roble al natural y que lo que es mi gente el roble al natural la verdadera grasa la verdadera champura mi gente siempre dándole la gracia a la gente por el apoyo que le está dando a cada video cada video vamos subiendo vamos subiendo vamos subiendo cada video hay más comentarios y eso me llena de satisfacción porque cuando uno está haciendo un trabajo y uno nota el apoyo uno se siente satisfecho y se siente contento señores rápido un video de 10 o 12 minutos señores Kikellano 5 de la nueva escuela participación de Känsel, T.B. Guns, Enzi Albertico, RC La Sensación y Wilmer Robles yo voy a hablar algo de lo que es el rap y de lo que es el hip hop porque primero antes de tú hacer un comentario de lo que voy a hablar tú tienes que hablar un poco de lo que es la historia y educar un poco al público señores la evolución de la música en todos los géneros es notable como tú escuchaste la primera salsa en tu vida hace tiempo atrás los Willy Colón para allá atrás el gran combo no es el mismo flow de la salsa de ahora el merengue de antes de hace 30 o 40 años no tiene los mismos sonidos del merengue del merengue de ahora el hip hop que es de lo que vamos a hablar el hip hop rap cuando empezó por allá por los años 70 y pico finales de los 70 en los 80 nace en la calle de Brooklyn de Nueva York en Nueva York nace el rap sus exponentes de rap los primeros que vienen por ahí los Favolos, los Rondians, los B-Daddy King el que escuchó ese rap de aquellos tiempos tiene que darse cuenta que el rap los raperos van evolucionando y tú no te puedes quedar haciendo lo mismo que tú hacía de años atrás hacerlo 10 años después porque la música va evolucionando, las pistas van evolucionando, los flow van evolucionando y más en el hip hop, en el hip hop, en el rap el que escuchó a NC Hamill tiempo atrás, NC Hamill, uno de los mejores bailarines y oye música después de NC Hamill, 10 años después de NC Hamill, no es el mismo flow no se rapea igual, o sea que los métodos, los flow y la métrica van cambiando y estos muchachos, los de Kikeyanos 5, ellos tienen lo que se llaman los códigos actuales y el flow actual por eso ese Kikeyanos 5 valga la redundancia, salió también no hay desperdicio señores, cada uno de esos muchachos cada uno de esos muchachos tiene tremenda métrica, tremendo flow de rapear los tigres le meten duro, se comen los instrumentales entonces hay mucha gente que está comparando el Kikeyanos 5 de Nico Clínico, Lápiz Consciente, Tozy Crow y Vaquero mira, la realidad, la realidad es que esos pilares no están rapeando con los códigos actuales no están transmitiendo el rap que quizás buscan quizás los muchachos nuevos oyentes del rap y del hip hop y por eso es la diferencia tú no voy ya a Lápiz rapeando con el mismo flow que te rapea Kense el que te rapea uno de esos muchachos porque el Lápiz ha cambiado su métrica de rapear no vas a escuchar a Vaquero tampoco en esos flow no vas a escuchar a Hoa y es por eso que cuando tú haces la comparación de estos dos rap tú dices, no, el rap de los nuevos talentos quedó mejor por las razones que le estoy diciendo si tú como exponente de rap, de hip hop te queda en lo anterior y no va evolucionando y va cambiando la métrica y va cambiando los flow lamentablemente te vas a quedar gustándole a las personas que vienen siguiendo tu trayectoria porque la música evoluciona y si tú no evolucionas te vas a quedar lamentablemente y es lo que está pasando con muchos de los pilares ya su flow de rapear su flow de rapear los códigos que están dando en las canciones no dan la misma nota de tiempos atrás porque como le dije no están rapeando en los códigos actuales y si tú no rapeas en los códigos actuales lamentablemente es lo que se busca en el rap en el hip hop al menos que tú estés haciendo un rap un rap conciencia y este rap no se trataba de yo no creo que en el Quiquellano 5 de la vieja escuela estén rapeando conciencia aunque cada cual tuvo su participación Baccaro tuvo su participación Tociclo tuvo su participación y cada uno tuvo su participación estoy comparando lo que mucha gente está comparando y está diciendo no, qué tal está mejor, qué tal los códigos actuales en el rap, en el hip hop es lo que en el momento da nota ustedes van a ir después 10 años más para adelante a Keynes y a esos muchachos que si no rapean en los códigos actuales lamentablemente van a decir lo mismo que estamos diciendo de esta comparación del Quiquellano de la vieja escuela y el Quiquellano de la nueva escuela mira, los muchachos estuvieron en una entrevista en el gobierno urbano cada uno de ellos expresó su sentir muchos de ellos dicen que no se la dan que los viejas escuelas no se la dan pero yo siempre he dicho eso señores a ti no tiene que dártela ningún artista claro que si un artista te la da eso te da más mérito porque los seguidores de esa artista te van a seguir pero el que te la tiene que dar el público el público es que tiene que dar el respeto a los artistas a los nuevos ponentes no ningún no ningún vieja escuela no que fulano no me la quiere de aquí importa que no te la den si te la está dando el público el público es el que pone y el que quita y el público es el que está diciendo si el trabajo está bien hecho entonces yo no entiendo con cuál es el afán a veces de mucho nuevo talento que fulano no me la dio que el respeto el respeto se lo del público señores por más que por más que un vieja escuela no se la dé a usted si el público se la está dando la mayoría entonces ustedes le están dando el real mérito porque el público es el que compra el que compra la música el que descarga y el que da los streaming el que te sube tu plataforma claro que un vieja escuela claro que tú siempre quisieras oír un ejemplo a Eminem hablándote de dándosela un ejemplo a Kendrick Lamar es un ejemplo que pongo tú dices mierda pero si Eminem se la da el tipo de duro eso es buenísimo pero si no se la dan que no se la den que se la siga dando el público que es el que da en verdad los reales méritos y el que sube tu carrera en la entrevista del gobierno urbano estas fueron las palabras de Wilmer Robert respecto a a a a lo que ellos hicieron al trabajo que hicieron en Quique ya los cinco vamos a ver si nosotros siempre no podemos a a necesitar el apoyo de alguien estamos haciendo necesario ese apoyo de alguien para crecer nosotros no matamos siendo el movimiento de nosotros en realidad nosotros lo que sí queremos de yo el respeto porque lo estamos haciendo tú sabes tratando de seguir sus pasos porque son nuestra inspiración se lo dijimos en la canción tú entiendes pero en realidad nosotros lo que queremos es salir adelante el apoyo oye el apoyo es necesario pero sin él vamos a llegar como quieras tú entiendes lo que no queremos es crear enemistad con nadie el problema no es lo que estamos buscando realmente nosotros no hicimos esta canción de que para compararnos ni para que este que ya no sea mejor que el de ellos sino para para concha hermano para seguir dándole fuerza al movimiento que ellos mismos crearon tú entiendes y para poner la patria el movimiento en alto parte del entretenimiento que ellos saben que es el mismo de ellos al final del día eso dinero panico como ustedes vieron fue una palabra de Wilmer Robert lo que yo estaba diciendo ellos dicen que quieren que se la den ellos están haciendo su trabajo pero es como te estaba diciendo el público es el público es el que decide si te la va a dar o no si el público se la dio olvídese de todo el mundo olvídese de medio olvídese de todo el mundo cuando el público empieza a darte la mayoría en masa entonces todo el mundo te la va a tener que dar porque ya el público el que pega el que se la da de verdad el artista el mérito te la está dando dentro de 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 esa de esa entrevista que le hicieron a estos cinco muchachos con mucho talento eh llamó Nico Clínico y le hizo una referencia a los muchachos le dio un consejo respecto a esto respecto a que debieron que le cambien el nombre de la canción que le pongan que ya no cinco menores y fue una opinión de 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 Nico eso ha traído también controversia mucha gente dicen que Nico no debió de hacer eso eh pero vamos a ver allá vamos allá y vamos a ver lo que Nico Clínico le estuvo le estuvo exultando a los muchachos respecto al título de la canción y atabló atabló hasta de copyright eso vamos allá y dame tu opinión respecto a eso vamos allá bueno voy a colocar la nota de Nico porque él me dijo que quiere decirle algo a todo así que vamos yo la voy a colocar ahora que lo que dicen saludos a los muchachones metieron mano eso está de pinga loco eso está durísimo felicidades y tienen que seguir para adelante cualquier vaina estamos aquí eh no lo voy a hacer tema gratis pero tampoco lo voy a dar en el cuello una petición una petición muchachos aprovechando que ustedes están ahí escuchando esta nota de voz si ustedes están representando Quique Llano 5 la nueva generación tú sabes la nueva escuela los menores una petición mía no sé una observación sería bueno que la sigan representando incluso hasta en el nombre del video porque si ustedes ponen Quique Llano 5 están entrando en la monotonía de que antes de yo tirar el Quique Llano 5 había muchísima gente su Quique Llano 4 poniéndole un 5 como para llamar la atención de la visita y cosas yo sé que quizá usted no lo hicieron para eso sino para tú sabes pero como están representando perdón la nueva escuela sería bueno que le pongan Quique Llano 5 menores para que se destaque Nico Clínico habla una nota de voz que le mandó a uno de los muchachos del gobierno del gobierno urbano y Nico Clínico le le solta a ellos ese esa esa opinión le dice que le pongan menores y eso uno de estos muchachos que no no le gustó nada de eso dijo que lo respeta pero que eso está en su canal y que él iba a hacer tú sabes cómo son un muchacho nueva escuela con ese brillo y eso pero señores yo quiero que los oyentes nuevos del rap busquen la historia del rap y se familiaricen más con lo que es el hip hop y lo que es el rap y el que es inteligente sabe que en cada género no solo en el rap en el hip hop la música va evolucionando los ritmos van cambiando la métrica van cambiando que más y es así tú no te puedes quedar en lo mismo si te quedan en lo mismo prácticamente te jodiste señores muchísimas gracias fue un pequeño análisis de de lo que es Kikellano 5 y voy educando un poco a quizás algunos muchachos que tienen un poco conocimiento de lo que es el rap y de lo que es el hip hop yo soy un fiel oyente del hip hop y del rap vengo oyendo desde que soy niño tengo 40 y pico imagínate yo estoy oyendo música de los 12 de los 10 cuánta música yo no he escuchado muchísimas gracias mi gente la gente mía de Nueva York de Estados Unidos la gente mía de España siguen apoyando este proyecto que con mucho amor y con mucha dedicación que lo hacemos recuerden la cantina rd www lacantinerd punto com de 8 pm a 10 pm talento sin sonido radio estamos por ahí este martes va a ser un poco a fuego porque tenemos al dueño del negocio ya usted sabe que el tipo es controversial él y yo no nos él y yo nos rimamos entonces vamos a estar cara a cara en el programa del próximo martes muchísimas gracias mi gente el roble natural saludo y los quiero mucho love